Los dos teléfonos que más se han comentado, que más tráfico han tenido, que más comentarios se han tenido en nuestra página, en YouTube, en las redes sociales, son el Samsung Galaxy Fold, de Samsung, que se anticipó unos días en el Mobile World Congress, y el Huawei Mate X, que sí se ha presentado en la feria en Barcelona. Ambos tienen en común dos cosas. Una, pues se basa en el concepto de la pantalla pregable. Una chula tecnológica que nos ha impresionado, que es visual, que es llamativa, que es nueva, pero también coinciden en otro aspecto. Ninguno de los analistas, bloggers, youtubers, periodistas que están en el Congreso, en el Mobile, han podido tocar, manejar y probar ellos mismos este producto. Ni nosotros, ni nadie, ni ninguno de nuestros compañeros. Ambos tienen en común que son, bueno, básicamente prototipos con pretensiones, en el que tanto Huawei como Samsung se han esforzado en hacer mucho marketing, mucho ruido, pero con poca presencia del producto final. Bueno, hoy debatimos, pues, quién ha acertado más, si es que alguno acertó, y de rebote vamos a meter un tercer candidato que ha sacado una cosa un poco curiosa, que es LG con el V50. Allá vamos. Bueno, pues, si te parece, Antonio, vamos a explicar el origen de este, no sé, ¿es un foldablismo? Foldablismo, foldablismo. O plegalismo, no sé, es un concepto un poco raro. Bueno, ¿qué es lo que han presentado tanto Samsung como Huawei? Son conceptos en los que tenemos un terminal que cuando está plegado, pues tenemos así en apariencia, parece un teléfono normal, salvo que cuando lo ponemos de lado ya es un poquito más ancho, un poquito más ladrillesco, y cuando lo desplegamos nos encontramos con, en ambos casos además, pantallas OLED que ya se aproximan más al concepto de lo que es una tablet de toda la vida. Claro, el concepto y la quimera o lo que se persigue, pues es tener un dos en uno, es decir, que tengamos un producto, bueno, que cumpla dos cosas, una, es móvil cuando solo necesitamos el móvil, es tablet cuando queremos tener una experiencia de pantalla más completa, y a la vez tiene un efecto guau, que yo creo que también parte de lo que es, tanto Samsung como Huawei han querido diferenciar, hay una carrera tremenda entre todos los fabricantes, por no ser, a ver si me permite la expresión, chaomizados, es decir, cuanto más tu teléfono consista en un rectángulo en el que pulsas cosas y es muy parecido a otros 100.000 rectángulos que hay en el mercado, pues más difícil va a ser para tu marca escapar del reino de precio de chaom. Yo creo que efectivamente las marcas de smartphones, los fabricantes, estaban ya intentando a ver cómo se diferenciaban del resto de competidores, y esto del foldablismo es una de las maneras que yo creo que todos van a apuntar a ello. Con razón han tenido tanta prisa por presentarlo, porque realmente una primera impresión de ambos productos, impresión a 5 metros, entendernos, es decir, aquí el Mate X está bajo vitrines y súper vigilado por los cuerpos de seguridad de Huawei, el Samsung Fold ni siquiera se está mostrando a los visitantes de la feria, en ambos casos, por tanto, no tenemos un producto final, sino prototipos con pretensión, en todo caso, ¿cómo son esos prototipos? Empezamos, si te parece, por orden cronológico, el primero que se presentó fue el de Samsung, que se intentó adelantar al Mobile World Congress para acaparar la mayor cantidad de protagonismo, lógicamente, ¿qué es lo que nos presenta este Samsung? Bueno, una pantalla principal, por así decirlo, de 7,2, 7,3 pulgadas ahora mismo, que es, bueno, un móvil que ya es grandecito, y la secundaria es de 4, poco, 4,6, 4,5 pulgadas, que en cualquier caso, si dices, una pantalla de 7 y otra de 4, ¿cuál es la más usable ahora mismo? Probablemente la de 7, ¿no? Empezamos a compararlo ya con el de Huawei para ir comentando... Venga, la de Huawei, por ejemplo, en cuanto a pantallas, tenemos una pantalla principal de 8 y otra de 6, entonces, si ya empezamos a mirar simplemente tamaños de pantalla, nos encontramos con que, usable, usable, y en términos de consumidor, yo me veo, sinceramente, más usando el de Huawei por el tamaño de la pantalla, ¿no? Me da la impresión que, además, con los distintos enfoques de hacia dónde se doble el producto, porque han seguido caminos un poco diferentes, ahora os vamos a poner imágenes para que lo visualicéis y podéis ver los dos conceptos a la vez. Bueno, el caso es que me da la impresión de que Huawei está en un punto mejor de la aproximación hardware. Sí, yo creo que ahora mismo tienen al menos más claro que es un producto final. Yo lo veo como un producto más para el consumidor y el de Samsung es un producto como más prototípico, como estábamos diciendo al principio. Sí, a mí del de Samsung no me gusta un poco que, digamos, en la parte plegada, pues queda demasiado alargado, queda demasiado mando de la tele, un poquito, ¿no? Sí. Y el de Huawei me gusta mucho cómo lo han resuelto con el agarre, ¿no? Que es ese agarre en el que luego queda metida la otra pantalla y creo que está bastante bien pensado. A nivel de hardware, bueno, en realidad tenemos, cada uno ha apostado por diferentes procesadores, por supuesto, tenemos el Exynos, en el caso de Samsung, dependiendo del mercado, también está poniendo Qualcomm y Snapdragon 855 y en el caso de Huawei está apostando por el Kirin 960, que es su procesador más potente. Entonces, en ese aspecto, pues tampoco hay mucha diferencia, cada uno tiene su apuesta como empresa, pero bueno, ahí tampoco hay... En batería, Huawei viene un poco más fuerte, con 4.500 mAh, Samsung con dos baterías diferentes, llega un poquito más abajo, 4.300 mAh y poco, y además Huawei añade supercarga rápida. Eso es. Así que en ese punto, también un mini punto a favor de los chinos. Sí, y además a mí me llama mucho la atención que Samsung, incluso con dos baterías, porque al final lo ha dividido en dos, es decir, ha metido dos baterías dentro del teléfono, ha conseguido una autonomía que es muy pareja a la que tiene Huawei. Si yo hubiera metido dos baterías en un teléfono, habría intentado, ya que tengo, pues yo que sé, algo un poco más loco, ¿no? Vale, el Mate X es 5G, solo 5G, es decir, solo va a haber una versión con la última generación de conectividad. El Fold tendrá dos versiones, de hecho, la que se presentó y de la que no han dado precio, y luego hablaremos de eso, es 4G. La 5G vendrá un poquito más adelante en el mercado, es un poco la otra diferencia. Disposición de cámaras, aquí ambos, las cámaras principales, las cámaras traseras, triple cámara también, además tienen angular, gran angular y tele, o sea, que en eso también es una apuesta bastante pareja. Hacemos hincapié en que como no hemos podido probarlos, tampoco sabemos ni qué calidad, ni cómo funcionan, pero vamos. Por las especificaciones, me parece que Huawei va a repetir la cámara del Mate X Pro, perdón, del Mate 20 Pro, perdón, el Mate X Pro, igual que la del Mate 20 Pro. Tiene ese punto de que, bueno, al doblarse, la cámara selfie, por primera vez, pues va a ser la cámara trasera. Es un poco complicado, pero es... Eso es, estás usando una cámara que es principal y la estás usando para hacer selfie, que es bueno, después de tener su punto, ¿no? Más cosas... El peso. El peso. Ah, porque aquí entramos en el punto y el delante. Para conseguir un 2,1, ¿nos vamos a llevar un ladrillaco en el bolsillo? Claro, yo si miramos el de Samsung, apostaría porque sí, que es un ladrillaco. De hecho, en cuanto a diseño, cuando lo ves del lateral y ahora en las imágenes lo estaremos viendo, se nota clarísimamente que es muy, muy ancho, ¿no? Eran como más de 11 o 12 milímetros de ancho, que eso es... A ver, hace 4 o 5 años sí que tenemos teléfonos así de anchos, ¿no? Pero a día de hoy, pues no. Además se va a los 200 gramos, pues pesado en mano, eso es... O para meter en el bolsillo... Sí, 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 sí. Pero bueno, en cuanto a peso, tampoco podemos esperar nada liviano tampoco con Huawei. Huawei va un poco más arriba. Eso es. O sea... Huawei... Sí que es cierto que es más estético, pero es más pesado también. Son casi 300 gramos de bicho y bueno... No es ninguna tontería. El efecto Wow tiene un precio, ¿eh? Sí. Tiene un precio. A mí me parece que en términos hardware y en primera aproximación del producto Huawei creo que está un puntito por encima. Creo que la batalla entre ellos dos, a mí me ha gustado cómo ha quedado resuelto y planteado el producto de los chinos, un poco más el de Samsung. Pero el de Samsung le veo una cosa a favor, César. Venga. Que si veis y revisáis un poco ambas presentaciones que, bueno, nosotros estuvimos atendiendo y contándolas en Chetaca, pasaba una cosa. Samsung incidió mucho y demostró mucho el uso a pantalla completa, el uso de varias ventanas de aplicación. Es decir, el software y la experiencia de usuario en el modo tablet, si me lo permiten. Pero Huawei no mostró apenas nada. Entonces me parece que Samsung va a estar bastante más maduro en términos de experiencia de usuario y de software que Huawei. O por lo menos lo que tienen a día de hoy es más maduro. Más le vale porque recordamos que es el 26 de abril cuando va a salir a la venta y Huawei es a mitad de año. No tenemos todavía una fecha definitiva. Entonces, en software, si no está nadie a día de hoy maduro, yo estaría preocupado si estuviera en Samsung. Claro. Ahora mismo. Hay una cuestión que yo creo que es ahora mismo crucial y que la gente se está preguntando que es con el tema de cómo se dobla. ¿Qué móvil me va a aguantar más? ¿Si se va a romper? ¿Si se va a marcar? ¿La tecnología detrás del foldablismo? Doscientos, bueno, dos mil veces doblado ese teléfono. Bueno, tendrá marquitas, se seguirá doblando igual de bien. Bueno, aquí quizás el que más ha insistido en contar cómo se dobla ha sido Huawei, que ha insistido más en la parte de hardware que Samsung. Y bueno, nos ha contado que llevan tres años de IMAX-D para conseguir esto. El sistema de bisagras, ¿sabes qué me recuerda a mí? Me recuerda un poco al sistema de los yoga de Lenovo cuando se podía doblar 360 el portátil. Lo que pasa es que aquí está súper integrado en la pantalla que es tecnológicamente todavía más difícil. Samsung, sin embargo, ha apostado por un tema un poco más mecánico, si podríamos decirlo, ¿no? En el que, bueno, tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. En teoría, Samsung dice que lo puedes doblar, desdoblar, desdoblar todas las veces que quieras, a nivel infinito. A ver, yo un poquito escéptico cuando algo nos dice infinito. Sí que es cierto que a ser un componente mecánico, bueno, a lo mejor la pantalla no tiene micro roturas, no se le aprecia a nivel estético, ¿no? Pero, bueno, al menos yo creo que ese tipo de pruebas que hacen como, bueno, con los armarios de Ikea, ¿no? Es decir, tener un brazo mecánico que abra y cierre miles de veces el mismo teléfono para llegar a un punto de, bueno, cuando llegamos a la venta, tener algo bastante probado. Imagino que por ahí irán los tiros y, bueno, yo creo que aunque les guste mucho el buzz, que les guste mucho el hype tecnológico a ambas marcas y a ambas empresas, les gusta mucho el marketing, si luego lo que sacas a la calle y lo que vendes y por el precio que lo vendes, pues resulta excepcionante, claro, lo que te puede caer es tremendo porque el precio... Sí, sí, el... Dejamos el precio para el final, es que además es el gran punto débil que tiene esta tecnología, al final es su gran virtud, es por lo que se diferencia, pero también es su gran punto débil. ¿Qué pasará cuando se me rompa o...? Claro, es que si me están cobrando, ahora lo diremos, al final el precio, más de 2.000 dólares, vamos a adelantarlo, ¿cuánto me va a costar la reparación? ¿Me tienen que cambiar los dos paneles, solo uno? ¿Cómo funciona esto? Entonces, y ahí tengo muchas dudas también de cómo va a ser el funcionamiento. Todo eso está completamente abierto, yo creo que, bueno, es una nueva categoría, entonces algo de incertidumbre que hay que tener. ¿Utilidad que le vemos a día de hoy? Bueno, aquí hay mucho debate, porque dices, ¿esto va a ser el futuro de los smartphones? ¿Nos vemos en 5 años usando móviles plegables con 12 pulgadas a lo mejor abatidos? Yo, sinceramente, fíjate, antes estábamos hablando del tema de las tablets, que estaban como en una especie de ahí de nimbo, y claro, las ventas caían, los usuarios tampoco sabían qué hacer cuando comprase una tablet, no sabían qué mirar, estaba Apple con su iPad que parecía estar estable, pero igual esto es lo que le hacía falta al mercado de las tablets. Pero fíjate, para mí la pregunta, ¿esto le hacía más falta a los fabricantes que tienen necesidad de contar algo nuevo para no competir en quien tiene las mismas specs con menos precio, que al final, si son todos iguales, pues están ahí, o hay un verdadero valor para el usuario y esto no es solo útil para el fabricante, sino que hay un valor real para el usuario? Yo tengo mis dudas, yo tengo mis dudas, porque hay dos factores. Una es, bueno, una vez que está la tecnología, aparecen los casos de uso, aparecen desarrolladores, aparecen apps, aparece gente que monta servicios, que se aprovecha de esta experiencia. Bueno, vamos a ver lo multimedia, los videojuegos y la lectura, y la experiencia incluso de los medios en la web, inmediatamente yo creo que va a ser un poquito mejor, entonces ahí tiene un avantaje. Y luego, esto es la primera generación. Claro. Si esto tiene un poco de recorrido y parece que los grandes van a apostar, pero no son los grandes, Alcatel estaba aquí a tope con las pantallas que se doblan. Sí, Alcatel es un histórico y está ahí también. Y está pendiendo Xiaomi y Apple tiene una patente. Entonces, conforme se vayan abriendo generaciones y desarrollando la tecnología, yo me acuerdo todavía las primeras pantallas con curva de Samsung, en un Note que era asimétrico, que era un poco rarísimo, pues se quedó un poco ahí, ¿no? Pero luego llegó el Edge y se acabó convirtiendo en prácticamente un estándar para el diseño de los teléfonos Samsung, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que al final, lo que tú has dicho, la tecnología cuando se implemente va a tener los usos, pero yo, fíjate, sí que tengo dudas en el tema de implementación a nivel de desarrolladores. Es decir, juegos, aplicaciones que tengan que adaptarse a este formato de doble pantalla y, sobre todo, cómo le van a sacar partido, por qué se van a meter en desarrollos así si a lo mejor es un producto muy de nicho. Bueno, Google sí sacó un SDK para este tipo de pantallas y para este tipo de experiencias y algo que siempre ha estado ahí y que llevamos años y años probando y debatiendo son las multiventanas en móvil y en tablet que nunca, nunca, nunca han sido capaces de llegar y hacerse con un espacio dominante. La era post-PC, ¿no era esto? Y todo lo que se estaba comentando. Bueno, porque al final todo esto converge en que va a coincidir con el 5G y, hombre, podrás virtualizar sistemas más complejos, juegos en streaming. Es decir, si al final yo tengo el Mate X o tengo el Fold y en una red 5G me montan realmente un servicio de juego en streaming, calidad, consola, 80p, bueno, pues, claro, otra cosa, ¿no? Si tienes una Nintendo Switch y una de las cosas que más valora a la gente es que te la puedes llevar a jugar al parque, pues, mira, yo me llevo mi Samsung y hago lo mismo, pero además también puedo echar fotografías, puedo utilizarlo para mandar WhatsApp, o sea, puede tener sentido. Bueno, quizá la gran innovación de que cuando te hacen una foto ves cómo estás encuadrado y la cara de tonto te pones. Eso yo creo que ahí Huawei tiene un valor en el mercado. Ahí tiene un buen queso. Repasamos los precios que a lo mejor... A ver, Samsung, 1980 dólares y ojo que tiene truco, ¿vale? Tiene truco, tiene truco. Porque sin impuestos no hemos sabido la cantidad en euros, lo que equivale a euros y ya dijimos, cuando salió anunciado que era el móvil más caro del mundo desde 1996. ¿Qué pasa? Que llegó a Huawei y presentó un móvil de casi 2.300 euros o dólares. Euros, euros. En este caso ya era el precio de euros. Entonces, ¿quién es el nuevo móvil más caro de la historia desde 1996? El Huawei Mate X. ¿Precios? Pues sí. Hace unos meses estábamos diciendo la barrera psicológica de los 1.000 euros la hemos superado. Sí. Pues, pum. Ahora, de repente, la barrera psicológica que yo creo que no existía de los 2.000 euros. Yo creo que esto puede tener un efecto en los directivos de Samsung y Huawei. A lo mejor con estos precios los franquicias, los gama altas de 1.000 euros pues lo ven barato la gente, ¿no? A lo mejor por una parte del plan. No sé, César. Yo creo que es muy difícil, muy difícil que haya un mercado grande para encima de los 2.000 euros para un teléfono. Sí, sí. Es que te compras un teléfono y un tablet te sale más barato. Es difícil de justificar. Yo creo que es una súper, súper gama alta. Un segmento ya casi rozando el lujo. Y en el que, fíjate, yo creo que un poco hay los beneficios para los fabricantes no van a estar tanto en el aspecto financiero directo de ventas, costes, etcétera, sino en, bueno, cierta amortización de I+.D. Una imagen de marca de innovador y de alguien que abre un camino nuevo en la telefonía. Entonces, ya me tienes que poner en otro cajón como marca. Yo creo que están buscando también eso. Y bueno, si luego, en el segmento de lujo de la clase alta o superclase alta, pues vendo unos cuantos, el estar en ese círculo y estar asociado a ese tipo de ambiente, a las marcas, pues también les moda. Esto, fíjate, lo veo como un removedor de la propia industria. A lo mejor no se convierte en el gran teléfono de masas en cinco años, en tema de las pantallas plegables, pero yo creo que sí que va a ayudar a que se innoven por diferentes caminos. Y de hecho, aquí en el Mobile World Congress vamos a ver un teléfono que se pone como si fuera un reloj, con la pantalla flexible. Entonces, quizá, a partir de ahí, con Nubia, estamos viendo nuevos conceptos de móviles, más innovaciones. Y que llegará Alcatel y llegará Xiaomi y tendrán también sus modelos y, bueno, ya estamos viendo por Xiaomi, me sorprendió de que no lo enseñó. Sí. Aunque subiré un directivo de Xiaomi en redes sociales, lo dejó ver un poco, hace un mes, más o menos. Yo creo que ahí le regañaron, yo creo, en plan, esto no tenías que haberlo hecho. Yo creo que la cosa estaba planeadísimo, pero, ojo, el Xiaomi en el Mobile no lo ha enseñado. De hecho, no sabemos ni fecha ni previsiones para ello. Ellos tienen que empezar en el Mi 9, básicamente. Sí. En cualquier caso, también queremos hablar de LG y de su V50. Que no se pliega nada. Que no se pliega. Ojo, aquí. No es un dispositivo plegable. Son dos cosas diferentes. LG no le gusta el plegamiento, aunque esto sí, LG tiene la primera televisión plegable, esa que se metía hacia adentro, que era espectacular. Y que, de hecho, podría haberlo hecho porque ya conoces la tecnología y cómo funciona. La tecnología la tiene. Pero no han presentado el foldablismo, todavía no lo han adaptado en los smartphones. Se han presentado el V50, que es el V50 normal y luego tiene un accesorio, es decir, que no es obligatorio que te lo compres, que es una segunda pantalla OLED. Resolución Full HD Plus y demás. Bueno, es menos ambicioso. No creo que LG piense que con esto va a revolucionar la industria, sino que, bueno, quiere hacer un poco, bueno, abrir una vía, tantear, aprender. Sí. Tiene una ventaja. Primero, yo no creo que te cueste 2.000 dólares ni 2.000 euros. Esperemos. Esperemos, no van a estar ahí. Y segundo, que como tú dices, es un accesorio, es cierto. Si quiero lo, cuando quiero uso, si no tengo un móvil normal. Claro. Que oye, no pesa 200 gramos, no es un ladrillo, etcétera, pero claro, no tiene el punto wow en absoluto que tiene los plegables. Pero ojo que sí tiene casos prácticos en este canal, en el canal de SATA, que vamos a enseñar algunos de ellos, pero a mí me han gustado. Por ejemplo, estábamos hablando antes del gaming y el tema de usar esa segunda pantalla como mando, como si fuera una 3DS, una Nintendo 3DS, pues a mí me ha parecido bastante, no sé. A mí me ha gustado uno que tenía con 5G en el que, digamos, tú veías una actuación de un concierto, por ejemplo, y decías, pues quiero seguir a este bailarín, a esa bailarina. De repente, pues tenías en una pantalla el concierto normal, o puede ser el partido de fútbol, o puedes tener en la otra pantalla, sigo a este futbolista, sigo a este jugador. Venga, voy a ver a Luis Suárez y Sergio Ramos. Claro. Bueno, una perversión rara, ¿no? Pues puedes verlo. Y ahí sí que le sacas partido al tema del 5G, que es compatible con el 5G, no hay latencia, bueno, ahí tiene sus casos redujosos. Yo creo que tiene ahí, es menos ambicioso, yo sigo siendo también escéptico, porque es uno de esos tiros al aire del 5G, que son, bueno, arriesgados, van ellos en solitario, claro que al 5G siempre le pasa esto, lo comentaba a Javier Pastor en un artículo de Chetaca, que el mercado siempre va por un lado y al 5G siempre va por otro, son valientes, hay que reconocerlo, valientes son, pero, bueno, el fondablismo de momento no ha llegado. No ha llegado al 5G. En cualquier caso, si te parece Antonio, vamos a ir despidiendo, sí. Invitamos a los ataqueros, por favor, dejadnos aquí en los comentarios, ¿qué os parece? ¿Os compraríais a día de hoy un teléfono plegable? Y más importante, ¿le compraríais a dos bloggers, periodistas de tecnología, un par de móviles plegables para que ellos pudieran probarlo a fondo y contároslo? Ahí está la pregunta lanzada y sobre todo, ¿cuál os ha gustado más, el de Samsung o el de Huawei? ¿Os gusta esta realidad de los smartphones plegables? Bueno, dejadlo en los comentarios. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Gracias por ver el video.